Lo que vamos a ver nosotros en esta semana es sobre redondeo, redondear. Cuando estamos hablando de redondear, pues se trabaja cuando tenemos varios decimales, muchos decimales, y entonces queremos trabajar con un número pequeño de decimales. Entonces nosotros, por lo general, trabajamos con dos decimales. ¿Por qué con dos decimales? Ojo, no digo que siempre, por lo general dos decimales. ¿Por qué dos decimales? Porque en nuestra vida diaria se trabaja con dos decimales. Por ejemplo, ¿cuánto vale el pasaje de un bus? ¿Cuánto vale? Ah, déjenme activar ahí los micrófonos, que les tengo desactivados. Listo, ahora sí, ¿cuánto vale el pasaje del bus? 50 centavos. 50 centavos de aquí de Durán hacia Guayaquil. 50 centavos. 50 centavos de dólar el pasaje cuando nos vamos a Guayaquil, en esos buses con aire acondicionado, con muebles acolchonados, acoginados. Oh, dentro de Durán, ¿cuántos dos valen? Con aire acondicionado los buses, regularmente los que van a recreo. 50 centavos. Los de los urbanos, ¿cuántos buses, cuánto valen? 50 centavos. ¿50 también? Sí. ¿Ya subieron? 40 centavos. ¿O azules? Vale 40. Los urbanos valen 40 centavos. 40 centavos los urbanos. ¿Cuánto cuestan los que son sin aire acondicionado? 20 centavos. 30 centavos. Si nos damos cuenta, miren, estamos hablando de dos decimales. 50 centavos, 0.5 dólares, 0.4 dólares, 40 dólares, 0.30 dólares. ¿Cuánto vale el pan? El pan, el más normalito, el rollado. 10 centavos. 10 centavos. 10 centavos. ¿Cuánto vale el dólar? El mixto, el redondo. 20 centavos. 10 centavos. Bueno, depende de la panadería, ¿no? Pero si nos damos cuenta, también trabaja dos decimales. Tenemos 15, 10. Y hasta ahí, como empanaditas, ya cuesta 25, 30 centavos. Dependiendo, ¿no? Pero estamos hablando de dos decimales. En la vida diaria, trabajamos con eso. Ahora bien, ¿en qué consiste eso de redondeo? ¿Qué es eso? Pues, trabajar, llevar a una cantidad deseada de decimales. Vuelvo a repetir, regularmente se trabaja con dos decimales. Dos decimales. Igual ya en la ficha, ya no sé si les ha pasado o no, ya les vuelvo a pasar. Entonces, ¿cómo se trabaja? Por ejemplo, si yo tengo el número dos coma, déjenme hacer un poquito más grande. Dos coma trescientos. Ahí tengo el dos con varios decimales. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuando hablo de redondear, yo primero selecciono cuántos decimales quiero. Ah, digo dos decimales. Cuento. Un decimal, dos decimales. ¿Desde dónde cuento? Desde la coma. Entonces, estoy contando un decimal, dos decimales. Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda? Parece que no. Perfecto. Continuamos. Desde la coma he contado dos decimales. Voy a trazar una línea imaginaria. No es necesario que usted lo haga. Voy a trazar una línea imaginaria. Entonces, al número de la derecha de ese, de esa línea, voy a preguntar si es que es menor que cinco. Pregunto, ¿es menor que cinco? Ojo, este símbolo significa menor que. Este símbolo es menor que. Entonces, pregunto, ¿es menor que cinco? Si es que la respuesta es sí, ¿qué hago? Si la respuesta es sí, elimino los decimales que no quiero. Elimino los decimales. Si es que la respuesta es no, sumo uno al número anterior. Entonces, voy a hacer un repaso de nuevo de todo lo que he hecho. Primero, conté cuántos decimales quiero. Digo, aquí tengo uno, tengo dos. Entonces, dos decimales. Entonces, luego, ¿qué hago? Pongo una línea imaginaria, pongo una línea imaginaria y al número de la derecha pregunto. Siempre voy a preguntar si es que es menor que cinco. Entonces, le pregunto. Ocho, ¿es menor que cinco? Cuéntenme, el ocho, ¿es menor que cinco? No. ¿Qué pasa cuando la respuesta es no? Sumo. Sumo al anterior, ¿cuánto? 22 más 8. ¿Cuánto sumo? 8 más 2, 10. Leamos, leamos, leamos lo que está aquí. ¿Qué dice? ¿Cuánto sumo? 1. Entonces, ¿cuánto voy a sumar? 1. Y está escrito, ojo. Sumo 1 al número anterior. 1, el número 1. Sumo 1 al número anterior. Entonces, lo voy a poner abajo para que se vea todo el proceso. 2, 32, 8, 9, 5, 4. Es igual. Entonces, contamos y todo eso. Y entonces, ¿le sumamos? ¿Cuánto le sumamos? 2 más 8. 1. 1. Sumamos. 1. 1. No 2, no 3. Siempre sumamos 1. 1. ¿A cuál? Al anterior. Entonces, como no es mayor que 5, sumamos 1. ¿Y el 2, en cuánto se convierte? En 3. Entonces, me queda 2, 3, 3. Le he sumado 1. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio. Déjenme silenciarles a todos porque alguien por ahí, no sé si tiene una alarma o algo, está haciendo un eco por acá. Háganle captura en este momento para que luego pasen. Háganle captura. Continuamos entonces. Vamos a otro ejercicio. Si yo tengo, por ejemplo, así mismo, yo deseo dos decimales. ¿Desde dónde voy a contar? Desde la coma. Siempre cuento desde la coma. Porque desde la coma están los decimales. Cuento un decimal, dos decimales. Pongo mi raya y pregunto. ¿Es menor? ¿Y menor que cuál? ¿Menor que qué número? Menor que 5, digo. Siempre pregunto menor que 5. Correcto. ¿El 1 es menor que 5? Sí. Como es menor que el 5, ¿qué hacíamos? 1. Se le elimina los decimales. Correcto. Entonces, recordemos que cuando la respuesta es sí, entonces elimino los decimales. Es correcto. Entonces, simplemente pongo 3,64 y eso es todo. Vamos a otro ejercicio. Y pregunto, igual manera, desde la coma cuento. 1, 2 y pregunto, ¿es menor que 5? ¿El 5 es menor que 5? No, es igual. No. Entonces, ¿qué sucede cuando la respuesta es no? Elimino un decimales. Sumo 1 al número anterior. Sumo 1 al número anterior. Igual la imagen se la pasé al grupo de WhatsApp. Entonces, sumamos 1 al número anterior. ¿Y este de aquí en qué se convertiría? 6,86. Correcto. 5 más 1, 6. Entonces queda 6,86. 6,86. Vamos por otro ejercicio. Listo. Así mismo yo quiero dos decimales. Cuento, 1, 2, trazo mi línea imaginaria. ¿Y qué pregunto? Si es mayor que 5. ¿Mayor o menor? Menor. Mayor. ¿Es menor que 5? Es 6. ¿Es menor que 5? Siga con él. Mayor. Mayor. ¿Sí o no? No. Mayor. ¿Qué pasa cuando la respuesta es no? Sumo. Sumo 1. Correcto. Entonces, si nosotros sumamos 9,79. Le sumamos 1. 9 más 1. 9,78. 9 más 1. 10. 10. 10. Tengo el cero y llevo 1. 1. 7. ¿Y 1 que llevé? 8. 8. Entonces, 9,80. 9,80. 8. Listo. Entonces, prácticamente esa es la clase de hoy. Ahora bien, nosotros, yo les voy a pasar, si es que no les he pasado, les voy a pasar la ficha. Igual ya tienen el ejercicio. antes de pasar el cuaderno ustedes van a copiar desde donde dice aquí, notación científica ese es el título el título globalizado pero en realidad vamos a empezar desde el subtítulo que es redondear, aquí igual está explicado cómo se redondea, en estas palabras está explicado, lo que yo dije está en esas palabras aquí hay ejemplos y usted después de estos ejemplos va a copiar lo que hicimos hoy en la pizarra va a copiar hasta este cuadro nada más es decir hasta ahí va a copiar nada más de eso de ahí ¿ya? la próxima clase vamos a entrar a la otra parte que dice notación científica entonces solamente hasta el cuadro y después del cuadro escribe lo que vimos el día de hoy en esta pizarra ¿ya? entonces nos quedaríamos ahí ¿sabes?